vamos a ver amigos por ahora ya todos suculentos de sombra para por la runa para hacer la parte inferior recibe la fecha de lleno rápidamente bloqueo de calles y esto es el 1 a 0 para team spirit pero se lo termina llevando mi posca y arrancando un poquito mejor como bien lo dijo y batiz y no red monster no y sí sí y lo que pasa es como le dice el firma del silencio de silencio tiene esa ventaja en itens no entonces ahí se puede permitir espamear consumibles para castigar y es por eso que hubo no arreglos amor y whisper esa línea no debería ganar la cita un free pero es el factor firlo lo que está pasando aquí oh matthew logra la venganza para matar al silencio pero es una muy buena baja encima del beastmaster aprovechando que si o sea en su nivel 2 tiene es muy lista la combinación o sea windranger también termina cayendo a manos de yatoria en la parte superior y de botar alterador pero esto a partir del nivel 3 quizás en adelante donde ya puedes molestar un poquito más con las hachas entonces la guerra de ablandamiento que la logre ganar el silencio para que la windranger no proponga mucho y si la verdad es que si se ha morido la zona otra vez muy buenas mini rotaciones por así decirlo en el equipo de team spirit ya ha muerto dos veces pacas arriba se ha muerto una vez whisper este es el primer kill encima de chris ya tiene los ítems como para poder estar solo en la línea en cambio como apretarán un poquito más a whisper pues se ve un poco más raso y quizás a dejarlo solo y nuevamente vamos encima de crisis en la línea de medio primera busca el ángulo para la flecha que se queda colocar el remanente regeneramos un pautio más que llega ya con shock bien colocado el aro de la torre castiga el ember pero éste tiene el fuego levantado aparece panda para intentar meter presión pero es superado en números el equipo de y en la línea de medio panda es el siguiente la lista mirada al último flechazo y el que en spree llega para mí ramat y está el menú win run para escapar de las garras de mi posca la flecha no pasa ni de cerca pero tiene que tener cuidado porque mi posición cualquiera al momento entre en rango del arcane girls no va a colocar el asbo de matthew está más muerto y es un 8 a 2 a no sé las herramientas no son suficientes el enemigo ya viene en fuerza de 5 para apretarte el mapa no y van por la línea de medio colaps lidera la carga whisper con las hechas intenta limpiar mientras tanto el ember adelanta remanente colocamos las hachas conectar hacia la flecha eres comida en esta pelea el siguiente celestor está bajo el efecto de las work y se acaba de regalar están pasando por encima amigo esto ya es una ventaja bastante preocupante no y sobre todo porque y decide que es capaz de tanquear este tipo de presión no sé por qué pero eso es un valor agregado también no sea terrible y tampoco es un héroe en la línea de medio encontramos por fin una bueno no por fin encontramos otro hueco y el killing spree se lo termina llevando a quilar hay una smoke de dos seres del equipo de allí pero no creo que pueda hacer mucho de eso sobre todo sin el mismo estar en la jugada no sé qué tanto la verdad me sorprende como pacas a pesar de haber muerto cuatro veces está ahí guerreando la empada solamente mir por debajo pero lo van a tener contando pacas estoicamente se para para pelear encima de cuatro es que están yendo uno por uno beast master va a medio muere va a pacas muere en la jungla encontramos al terrible si coloca el sonder me suicido ella toro sonder encima de mate y forzamos la sobreextensión colaps llega rápidamente para parchar la agresión del equipo de evil gineces esto debe ser súper frustrante red monster al menos dijiste bueno nos están partiendo el hocico en medio al menos voy a matar al terrible no yo creo que la partida se resume pues está bien arrancaste un poquito mal el juego pero como permites de que o sea team spirit lo suficientemente si lo suficiente buen equipo como para aprovechar esas mínimas ventajas y transformarlas en algo más creo que está más en manos de allí el no decidir a tiempo e intentar que esta partida sea mucho más lenta no encontramos un buen morro que termina habilitando al místic flair y el ember termina cayendo pinta bien sacó el sol mató en cuenta rápidamente el salto mi posca apretador nuevas conecta de lleno es uno no por el intercambio ante la baja de matthew pues sólo tiene más para poder lanzar y tampoco está en muy buenas condiciones que digamos el scarlet me dice llega ya todo para poner el freno aquí a la retirada de los seres del equipo de y lo que inició como un buen pico se puede transformar en una masacre pinta muere a manos de la mirada mientras tanto whisper lanza hachas pero no hay follow alguno whisper pudo haberse ido pero se quedó para lanzar unas cuantas hachas más lo cual le va a terminar costando la vida la flecha entra básicamente a quemarropa tres por uno red monster de estas cuenta es que y está jugando con esa como usualmente juegan ya estamos acostumbrados con esa mentalidad de que no importa lo que pase yo siento que puedo hacer las plays independientemente de lo que estamos tengo sé cómo puedo hacer las plays tenemos el nivel y eso es que era lo que les está costando y en la parte inferior del storm ahora sí tiene que saltar lo más rápido posible está bajo el efecto de las word al menos se termina salvando crisis y team espiré está aprovechándose de eso no igual buena de crisis ha forzado el global no no consiguieron aquí sobre él entonces al menos es algo positivo para el índices creo que lo que está pasando aquí también es el tema factor líneas no hemos visto un pacas desconocido por lo general tú sueles ver un pacas que le va bien en la fase líneas llega rápido sus ítems y luego abusa porque se une rápido a las peleas pero no es algo que haya pasado no hasta ahora de hecho ha comprado una blind dagger es algo extraño en la verdad yo creo que todo son pequeñas sumas de creo que es que es lo que te decía o sea y da igual lo que está pasando quieren pelear y para que se está peleando en la parte superior está jander a punto de perder la vida vamos encima del trover si lo matan este ya no tienes anda recordemos que lo colocó en la pelea anterior generamos con el mecan se están alargando regeneramos la cara es el magic stick y sin que es responder y a todos a la vuelta no le cuela una y mis amigos que hacemos adiós a chris black adiós a la tecla en los tres cortes es lo que te digo inicia cuando con esa mentalidad sí podemos hacer las plays en vez de tomar una decisión mucho más antes en la partida de decir ok respetemos a ti mes pide jugamos esto a la larga porque las líneas han ido terribles la verdad están jugando así alberga salto a tú si ahora por ejemplo y gana una pelea bien mata 34 héroes perdiendo lo mínimo 12 supports o sea ese network se da la vuelta probablemente y te crea espacio al mismo tiempo entonces querer forzar una pelea está bien si es que sabes que tiene las herramientas para poder ganar dicha pelea pero es la tercera cuarta vez no lo no lo han logrado ni creo que lo logren porque el equipo de spirit tiene el tiempo para poder decidir qué peleas tomar y cuáles no porque están ciclando mejor el uso del rabas y del global silence porque tienen la ventaja en el juego y van a intentar ir encima de pacas en la parte inferior mientras tanto en la línea de medio en esta red me intenta ir encima del ever pero acaba de vender su posición del equipo de guías y que más de que está los están masacrando red monster este es otro que el ejemplo vuelven a creer que pueden pelear y me escribí los vuelve a sentar la más mínima ventaja que lo más chiquito en algo mucho más grande no ese first blood encima de pacas en la parte inferior lo dejó una posición mucho más cómoda el hecho de en la parte superior y dejar a pagar luego de haber muerto con ese first blood ya el enemigo teniendo probablemente un ítem citó más o yo que sé un poquito más cerca de llegar al nivel 2 la flecha hablando el rey de roba para que termina conectando la intentaba tepear pero está clavado al piso ya llegó el ember ya para casa tu dni no más listo más está el kill para colas y los siguen apretando como te decía experiencia entonces como le salen esos kills había cierta ventaja de niveles en cuanto a los sports también se hizo como controles la línea de pacas vamos a ver a whisper colocando un primer error a ver si habilita o shackles agarra no no hay conexión el ember rápidamente con el slide of peace levanta el flingar y tanquea demasiado castigo aquí mientras el que termina quedando rezagado no les van pasando por encima mis amigos adiós a la porle templar caramecia calla hace un rato matio intiende capaz de las garras de mira mientras tanto whisper está en el foco el equipo de espíritu van a agarrar frío ya whisper se dejó llevar tres bajas así de fácil así de sencillo mis amigos es raro ver a un y así de apretado minuto 21 remostra y solamente tienen cinco kills y 0 al ir de esta de esto la verdad que hace mucho tiempo caso que ya es momento de pensar a una siguiente partida pensar un poco mejor el draft ya se ha visto que al menos sacarle de en rango de la tier 4 cuidado el saco intenta poner en zona segura pero panda al final termina caído demasiado fácil a manos de colar mientras tanto la wind ranger atrapada por los iris james queda a merced del recto y el resto del equipo de espíritu antio intente escapar el gas es suficiente para habilitar que el estado y termina llevándose la baja así de fácil así de sencillo se están metiendo y el taro le está como que en su simulador la verdad no el estado farmeando ahora como su equipo está en un momento me estaba destrozando esta partida tumba el cd barraca súper rápido va a esta vez a la línea de medio no hay mucho que hacer mis amigos el daño del ember también con las ruedas es demasiado elevado y también es una manera de contrarrestar directamente a la templa lo único que queda lamentablemente preguntarnos aquí se aferra el equipo de volviles han sido totalmente contados en este juego número uno salto store rave o no más y adiós ahora sí 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 este ya era el clásico y no lo que lo que pasa es que está esperando una pelea con la bkb del estorpe ni siquiera le dejaron usarla y de una le cayó un rabais en toda la cara ya igual la partida ya estaba definida desde hace rato antes incluso de que caigan la la franja de rivales el ember ya tenía el radio tenía rabias y las pipa en el tai tenías y ya estaba llegando